¡Suscríbete al canal! ¿Es genial? ¡Lo debiste! ¡Suscríbete al canal! 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 Fortnite, gente, está volviendo a crecer y la verdad está bastante, pero bastante épico esta cuestión. Y mi gente, pues sí, esta es una de las cuestiones que les traigo. Y sí, mis manas, por si llegan a tener algún tipo de lag, algún tipo de problema, pues ya saben, mi gente, que es tema de los servidores de Fortnite y no es tema tuyo. Así que para que no desinstales la aplicación, porque luego mi brood, esto tarda bastante en salir. Y mi gente, otra de las informaciones, el día de ayer subí lo que fueron un video de las recompensas de Cobra Kai. Así es, mi gente, salieron unas nuevas recompensas de Cobra Kai por Fortnite. Si no lo han ido a ver, pues gente, los invito a que vayan a ver mi último video para que así, gente, puedan tener lo que son esas recompensas completamente gratis que vamos a estar teniendo disponibles dentro de muy poquito. Así que, mis manas, los dejo ahí al último este video o los invito a que vayan a checarlo tantillo. Y bueno, mis manas, como comenté, el día de hoy también, gente, vamos a tener lo que es la apertura del tercer regalo del Winterfest. Y gente, quiero que me pongan ahí abajo en los comentarios qué regalo les tocó, qué regalo vieron. Y gente, si tienen todavía duda de qué regalo abrir, pues les voy a dejar, mis manas, lo que es aquí una imagen donde pueden estar viendo qué regalos abrir primero para que así no tengan ningún tipo de problema a la hora de estarlos abriendo y de estarlos consiguiendo. Y pues así puedan estar obteniendo lo que son las recompensas que ustedes realmente quieren. Y si, mis manas, pues bueno, ya una vez comentado todo esto, esta fue un poquito de la información que ha salido durante ahorita durante toda la mañana. Mis manas, espero estén teniendo un buen sábado. Recuerden disfrutarlo bastante. Y mi gente, recuerden que dentro de poquito voy a estar haciendo más directos y que hago todos los directos, hago todos los días directos por Twitch jugando con seguidores pues para que vayan y le echen un ojo. Y pues sí, mi gente, los invito, gente, a que por ahí pues me sigan. La verdad que lo agradeceré bastante y pues que se pasen por los directos ya que por ahí también hay bastantes regalitos y bastantes sorteos. Así que pues esténse bastante, bastante atentos con lo que fue mi canal pues de Twitch, gente. Y bueno, mis manas, como comenté, pues el día de hoy les traigo lo que son estas ubicaciones. Este es el tercer desafío del Winterfest que es colectar lo que son los tres aviones. Entonces, mi gente, les voy a dejar por aquí lo que es un mapa. Este mapa está siendo patrocinado por lo que es Not Palo para que vayan y le echen un ojo. Si no, como quiera, ahorita les voy a enseñar lo que es un video para que sepan más o menos dónde están. Y pues mi gente, como pueden ver aquí, pues la verdad que está bastante, pero bastante épico esta cuestión del mapa. Así que pues aquí pueden estar viendo ciertas ubicaciones de lo que es estos aviones de juguete. Y si todavía no les queda claro, pues les traigo lo que es un miniclip Que este miniclip, gente, es de parte de Gulegag o de Fortnite News. Para que vayan, gente, y lo sigan a Twitter que la verdad está bastante épico. Y pues nos trae, gente, todas las ubicaciones de estos aviones en Gracie Grove. Donde la verdad, gente, pues así lo pueden estar obteniendo completamente fácil. Para que estén obteniendo lo que son todas las recompensas de este nuevo Winterfest. Y la verdad, gente, muchos han estado hablando de estas nuevas recompensas que les gustan bastante. Y pues sí, les traigo este clip para que lo vean completito. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis bros, pues ahí están las ubicaciones de estos aviones. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Recuerden, gente, compartir el video con todos sus amigos. Y también recuerden dejar ahí un buen like. Muchas gracias por todo el apoyo, mi gente. Esperemos que lleguemos a los 12.000 suscriptores antes de que acabe el año. Y pues nada, mis panas, recuerden compartir el video y dejar un comentario positivo ahí abajo en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!